Chiapas ocupa el primer lugar nacional en producción de palma de aceite con 23.000 hectáreas, de las cuales 3.700 se producen en el municipio costeño de Villa Comatitlán. Todo esto fue constatado por el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, en una intensa gira de trabajo por la zona Ixmo Costa. En palma de aceite, con una inversión de 200.300.000 pesos, en tres años se estableció un total de 23.000 hectáreas, por lo que Chiapas se mantiene como la primera entidad productora de esta especie. Para finalizar, al igual que en Villa Comatitlán, el gobernador del estado, el licenciado Juan Sabines, llegó también en esta visita de trabajo a los municipios de Metapa de Domínguez y Escuintla, donde llevó apoyos para el campo, puso en marcha negocios del programa motor para la economía familiar e inauguró aulas que forman parte de las más de 3.000 que se construyen este 2009.